En 3Grupero presentamos a una consentida del programa, ella es Lili Cetina, tema musical La Casa Azul En Atlante comenzaba a trabajar, le avancé aunque las puertas me cerraban, esos tiempos nunca los puedo olvidar, recuerdo la Casa Azul cuando dormíamos entre ratas Tomé un vuelo y a los ángeles llegué, suplicaba que pudieran ayudarme, y arrimado yo a los 3 días apesté, y a la calle me corrieron esa tarde Ay, y nunca importa si eres hombre o mujer, para el éxito primero hay que chingarle Y esta va para todos mis amigos, colegas de la música, que hoy día quisieron congelarle, sin poro ni licetino, oiga Nunca importa si tú eres hombre o mujer, para el éxito primero hay que chingarle El tropiezo más duro que yo pasé, fue cuando a mi quisieron congelarme Fui el blanco de la envidia yo también, pero siempre le he seguido pa' adelante Les confieso que también quise correr, y olvidarme de ese sueño que pa' mi era muy grande Y hoy solo me quedan malos recuerdos, pero buena la enseñanza de la vida Tanto vales que sea el que me presumía Imágenes Lili Cetina Oficial Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Esto es Televisa Californias 3 Grupero Soy Félix Castillo Por favor